Que falta me hacías, no puedo negarlo Te fui desangrando al verte marchar Estaba en pedazos, muriendo despacio Y ahora tú vuelves, jurando cambiar Así es la vida, como cambio un día la suerte Y mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden Yo perdí mucho al quererte, y hoy tú pierdes mucho más Esto es la contra mi vida El tiempo despacio borró mis heridas Y fui descubriendo mi propia verdad Un sueño en mis brazos, mi fiel compañía Un amor sincero, que tú no me das Así es la vida, como cambio un día la suerte Y mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden Yo perdí mucho al quererte, y hoy tú pierdes mucho más Estaba perdido, buscando un amor Que no apareció, con él ya consigo Tocar el sentimiento, tocar el sentimiento Tocar el sentimiento, en ti me faltó Así es la vida, como cambio un día la suerte Y mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar Así es la vida, unos ganan y otros pierden Yo perdí mucho al quererte, y hoy tú pierdes mucho más Así es la vida, amor El sentimiento